Tengo un segmento, Marquiño, que se llama la narración, ¿ya? Yo, esto no lo vas a ver ahorita porque yo lo he grabado en mi casa, pero yo voy a narrar, como si yo fuera narrador, a mi estilo, un gol tuyo. ¿Cuál gol quieres que narre? De ahí yo te voy a pasar para que tú veas el video. Hay uno que está, este, es antiguo eso. No, no importa. Que es el del Boys contra San Agustín. ¿Ya? Que está, ahí está Beco. ¿Ya? En la época, este, que yo hago dos sombreros. ¿Ya? ¿Y el gol? Y meto el gol. Fútbol del recuerdo en el fuera de lista. Rechaza la defensa del Boys. Ahí va Marquiño, anda el salto. Vamos a ver qué hace. ¡Uy, sombrerón! Vamos Marquiño, se va solo. Vamos a ver cómo define. Lo amaga, lo amaga. ¡No! Hizo otro sombrero. ¡Gol! ¡Qué golazo de Marquiño! ¡Gol del Boy! ¡Gol de Marquiño! ¡Dos sombreros! Por la carretera. Diciendo la jugada, hizo dos sombreros. Y él definió así. ¡Qué golazo hizo Marquiño toda la vida fue! ¡Hay que verlo el nuevo Coyote! Eugenio con la pelota fue. ¡Tatata me refrié en Brasil y a tu lado! ¡Gol! ¡Gol del Boys! ¡Gol de Marquiño! ¡Comenta la pelangocha para Movistar Deportes! Dos sombreros. Mucha calidad. Y este golazo de Marquiño. ¡Gol! ¡Mira! Me refrié en Bras... ¡Gol! 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 Gracias.